Cada semestre los estudiantes de Ingeniería Industrial de la UCR deben darse la tarea de conseguir una empresa para desarrollar los proyectos de sus cursos. Esta búsqueda no es sencilla, razón que los motivó a crear la herramienta Connecting. Nosotros hacemos proyectos todos los semestres en empresas y muchas veces tenemos el caso de que no tenemos empresas donde hacer nuestros proyectos. Entonces, además de eso, tenemos un contexto nacional en el que hay muchas empresas que no tienen dinero para pagar por consultorías en ingeniería. Aprovechando eso, entonces, tenemos la necesidad nosotros de hacer proyectos en empresas y la necesidad de empresas de tener personal para hacer proyectos en ellas. Connecting es una iniciativa impulsada por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial de la UCR, al evaluar que cada semestre se ofrecen siete cursos, donde se debe desarrollar un proyecto grupal en una empresa. Los proyectos se enfocan en diferentes tipos de empresas y áreas. Específicamente hablamos de temas, por ejemplo, de gestión de la calidad, aplicación de normas internacionales, control de la calidad, la parte propiamente de ingeniería de operaciones, que es la parte, por así decirlo, más de piso, de manufactura. Según estadísticas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, del 2016, la micro, pequeña y mediana empresa representa el 78% y 6,197 se encuentran activas. Lo que estamos en este momento realizando es la difusión del proyecto como tal y también, en paralelo, las hojas de proyecto. Una hoja de proyecto es donde se ponen los requisitos, el objetivo, qué es el proyecto que se realiza dependiendo del curso. Con el fin de divulgar el proyecto entre las pymes, los estudiantes han tocado las puertas de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación Proinnova de la UCR. ¡Gracias!